¿Qué es la ley de fiscalización y rendición de cuentas? No ha sido aprobado todavía. Queremos ser un poco responsables y tratar de cuidar todo y cada uno de los aspectos por mínimos que sean de esa norma. Yo creo que la semana que entra vamos a estar ya en posibilidades de votarla.